Bueno, pues aquí finalmente tenemos el Touberman Pinscher, ya lo pueden ver completamente pintado, la madre de una vuelta 360, para que puedan ver como quedó, la vuelta redonda. La pintura le da vida al diseño como tal. Entonces esas son las cosas que nosotros aquí en SMB Extreme Cake podemos hacer, no tan solo bizcochos de boda y quisañero, sino también bizcochos diferentes como este 3D. Sigue pendiente que nosotros cada semana vamos a seguir posteando videos en arte bizcocho, espero que les gusten todos y buenas noches.